Si acaso me ves aperlado, pues es que me chingo en el pinche solazo Al chile yo jalo derecho, pero eso que importando al puro vergazo Saben, empecé desde abajo, a los doce me vine del gancho Ahorita ya me sobre giro, ya me vale el dinero que gasto Dicen que soy bien marihuana, la gente murmura, pero eso no importa Tú puedes decir lo que quieras, pero es que achilazo, tú no me la compras Si acaso me ves con mis compas, estoy plaseado arriba de mi troca Un aroma de cachas es un dolorcito de uva combinado con nota Yo le rezo a sacudas cada que me salgo pa' que me traiga de regreso Si se trata de tiras, no me creo bien pero no me dejo Me evito de cachas la marca y en línea yo siempre de pieza pescueso Una gorra con vino de helado y si miran pa' bajo la suela son de ellos tan récord Mando exclusivo al de**o, siempre que patrullo es todo lo que suena Veinticuatro en la troca, los reines de cromo para que se guachen bien Ya saben que soy apanoso, me gusta tener ojos rojos El sistema retumba con madre, a huevo por las canta el más delicoso Todo lo que tengo lo gano, me cuesta dinero, trabajo y sudor Así como ganas un peso y lo gastas al chile se siente mejor Yo nunca les pido ni madre, lo mío es andar en la calle Ando patrullando con todo mi cuadro a chilazos hoy hasta las aves Ey, tenemos bronca con la ley Acá nos vale madre, anda, prende Mary Jane Que sofoque el cantón pa' ponerme bien, güey Acá puro Sonora, Guanatos y Monterrey Dale play, que andamos con puro vato flacoso Me puse a echarle ganas y mira, salí del gozo Me la gozo, muchos no me quieren por la toso Y a mí me vale p*** su comentario, paposo abran cancha Que vengo tirando a todas mis anchas Póngase el tirante porque yo no doy revancha Tenemos pa'l terreno y pa'l agua también lancha Cuando escriba el zurdo siempre la libreta mancha Por vago, no mal porque yo me paso de rita Ando con los mismos siempre prendiendo la mata Por la callejera donde tú no entras por pata Y así vivos los tres, yo la letra no es para Mi rutina estoy así acondida Yerba sin semilla, vida sin medida Bocas sin saliva, pilatado de pupilas Bocinas retumban en esquinas donde hay gente adictiva Intoxicado del cuerpo, así me siento contento Quieren que cambie y no puedo crecer Y siendo un callejero volando bajo la tierra Junto con todos mis sueños Música, andrés, humo y viento Siento que me entra directo al pulmón, Simón Si muero contento me voy Porque he vivido la vida, ha vencido y no ha aparecido Quien me ponga stop Gafas negras por el sol, si no hay sol pues es por el blom Porque aquí no dejamos de prender tu colita entre sabanas de sabor ADN positivo en las calles donde me ha visto Casi hay vivo entre las noches y el frío Entre fumadas, fiesta y lío ya es normal como vivimos De lunes a domingo el humo flota, aquí el pensamiento está activo A ver, a ver, a ver, a ver, para Una vez más el DHA dispara Pura rima cara de Coto en Guadalajara Camarada, con mis perros de alzada Sigo levantando la bandera mexicana Llenando libretas entre whisky y marihuana No he dormido nada casi en todas las semanas Copa, el mundo es mío como Tony Montana Ando con el tiro, le siento ser one Hacer dos rolas en cuatro horas es el plan Pura Kika y Sana representando el clan Esos que tiraban, quien sabe dónde están Los hicimos c***a De ustedes ya nadie se acuerda Vale, pura p***a, se les acabó la cuerda No hay quien nos detenga, pato, pese a quien le pese Esto es el Alzheimer 3D Viva bien o viva mal, algún día la muerte viene Nomás yo cargo el moral, tú no sabes lo que contiene La vida y el dinero son buenos cuando los tienes El héroe es el ser amigo, no más cuando les conviene Recuerdo escuchar a mi jefe La vida se ocupa billete Con los huevos para defenderte Y los hombres se arreglan de frente Yo creo que no tengo a mi jefe Me sobre el billete y no faltan los huevos Bien saben eso, si despacanos se meten Le temen al fuego Y que ha cambiado, nada Igual un día me lleva la chingada Pero mis rolas en México hicieron historia Y eso ya no lo cambia nada Con un chingo y sin dinero Pero sigo siendo el rey Pa' que se me pase lo mejor Desde los barrios más pobres Los barrios más bravos El sur se rifa, enemis no salen a salvo Loco, así me leten dar desde morrío Las 24 cercando marihuana y pastillo Pocos pero locos Locos como pocos Mis contras ya saben El desmadre que provoco No saben que me vale madre Que en la guerra estoy al frente Huele a mota, cueta y muerte El trinlocota está presente Las broncas llegan solas Calle una bronca atrás otra Somos objetivos de enemigos Y de chotas El que se raja pierde Acá fumamos verde Somos puro perro Que no ladran a malas Arriba, poca saliva Con ojos rojos De noche y día Saca encendedor La agua más fría Mientras la grabo Prendo a María El oficial no me quiere Por eso me detiene Cuando me ve afuera Piensa que el morro mueve Yo le digo que tiene Dejenme que la queme Se emputa porque quiere Lo que yo tengo y de envidia se muere Ya sabe que transando con puro P*** de vándalo Empinándome a varios Pero sin hacer escándalo Activo 24-7 Un cagadero bárbaro Somos como somos Yo no cambio Loco, entiéndalo El morro la mente chueca Somos la mera manteca Yo soy el toser Juan salido de la p*** deca Rolando por buenato Cien por ciento donanteca No me para ni la p*** de garganta Que traigo seca Una muñeca pa'l muñeco Flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran Me tienen el huevo seco Sueno en cada recopeco Pa' arriba nunca pa' llego Me aviento puro buen pase Que hasta me parezco al dejo Llego cada movimiento Del p*** contrario La rima que yo tengo No se le guacha de a diario Muchos me tiran Pero no son adversarios Yo suelto rimas Como un palazón Fiscari Yo no canto Ni en tono Pero de tono Y la parto Enfrente del micrófono Con un tragoyo Moussantos Ahora me siento en el trono Y de aquí no me levanto Le batallé No saben cuánto Traigo la pluma Echando fuego Y con ella Me prendo el toque Luego se enteraron De esta cola Voy y se prendo el bloque Y con los de alzada De nuevo Luego, luego Me la juego Yo también soy to terreno Despego y le pego Su sac explote Y yo te voy a contar Cómo es vivir en el rap Con estos crack en el track Haciendo rap de verdad Música de calidad Veneno El bueno Mezclando ritmos Rolando rama Arrimando temas Para esto entreno Y ahora sueno con un swing De King El escenario es mi ring A la rata les doy fin Soy el flautista De Jamelín De Jamelín Pa' que empiece el alucin Y ahora sueno con un swing Y aparte el comando exclusivo De quien más Despegoa Alucin Si Gracias por ver el video.